Recuerdo lo que yo he visto en la carpeta, cosas que no entraron en el juicio, que se me recomendó, esto no entra, esto sí, esto no. Bueno, pues con todo eso que falta, no explica lo que sucedió, no explica lo que metieron, no explica dónde quedó, dónde quedó la parte faltante de mi hija. Hay declaraciones, hay testimonios, hay hechos, es triste que existan aquí asesinatos tan crueles, tan graves. No sé, a veces me pongo a pensar en mi hija, padre ayúdame, no pude ayudarte hija, ayúdame. No estuve ahí a tiempo, no la localicé a tiempo a pesar de todos los esfuerzos que hice, puse a disposición de la autoridad, todos los elementos que de mi parte estuvieron, mi familia, yo mismo estuve investigando. Y de todos modos, después de tres años, después de tantos amparos, porque es hijo de un catedrático de la Universidad de Guanajuato, porque es una persona incluyente, porque tiene dinero, porque yo no lo tengo. Lo único que he hecho es mostrar la cara, mostrar la cara y decirles qué vamos a hacer con este tipo de cosas. Papi, me están cortando en pedazos, me están cortando en pedazos, en pedacitos, ayúdame. No puedo, hija, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, hija? No puedo ayudarte. Papi, me quema, me quema todo, me queda todo mi cuerpo. Se desintegra todo mi cuerpo, todo mi ser. Ayúdame, padre, ayúdame. No está en nuestro cuerpo. Padre, quiero regresar completa a ti. Tampoco. Te hago que haga. Justicia para Rusia. 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 Ojalá todos tuvieran oportunidad de revisar bien sus carpetas, de revisar bien sus procesos. La corrupción se esconde en la más mínima acción. Una omisión, una negligencia, un cambio de pruebas, un borrar huellas. Cualquier cosa, en no tomar una declaración, en cualquiera. Espérese, señor, este testigo no puede entrar. Cualquier cosa, tengo documentadas muchas cosas. Claro que como, si es juez y parte, ¿cómo vamos a luchar? ¿Cómo voy a luchar yo contra la misma procuraduría, yo un simple ciudadano? Lo único que tengo, nada más es mi voz. No sé qué vaya a pasar con el caso de mi hija. Ahorita se está legando, se está legando una cosa primero. Francia murió por enfermedad. No les pegó. Ah, no. Entonces, ¿sabes qué? Ahora Francia murió porque ella me pidió que yo la asesinara. Tampoco pegó. Ahora, Francia murió por accidente. Francia murió. ¿Por qué soy suicidio? ¿Qué más van a inventar? Ya, ya estoy cansado, pero aún así de cansado. Créanme que si es necesario entregar el caso de mi hija, porque realmente se conozca la verdad y se haga justicia aquí en Guanajuato. Si no se me hace justicia, y si es necesario, no tengo mucho que decir y ellos podrán desmentir lo que quieran. Como ustedes dicen, es tu derecho creer o no creer. Esta es mi verdad, nada más es una simple verdad. Gracias.